Un nuevo volcán en Europa entra en erupción. Es este que tengo a mis espaldas que deja impactantes imágenes. Además, este volcán se sitúa a tan solo 40 kilómetros de la capital de Islandia, es decir, de Reykjavik. Este volcán ha entrado en erupción en un sistema volcánico que hay a tan solo unos cuantos kilómetros de la capital del país. Se trata de Reykjavik y es un sistema volcánico que a menudo entra en erupción y que provoca catástrofes naturales como es la erupción de este volcán. Los servicios de emergencias de Islandia ya se han puesto manos a la obra para aminorar las consecuencias de este volcán que ha entrado en erupción. Sin embargo, los volcanólogos avisan de que todavía no se sabrá cuando la lava dejará de caer sobre las lomas de este volcán que ha entrado en erupción a tan solo 40 kilómetros de la capital de Islandia, es decir, de Reykjavik. Desde el mundo todo, hoy salimos muy de cerca a la actualidad internacional y les iremos contando cómo avanza este nuevo volcán que ha entrado en erupción en Europa.